...de nada con los que ya hay. Y es la canción que escribimos, que nunca pensábamos de hacer de tanta bendición, de tanta fortaleza, de tanta inspiración y de tanta paz a muchas familias y personas que nos ha tocado perder algo. Y esta canción la vamos a dedicar a aquella que nos ha tocado perder algo que sea recientemente o hace tiempo y todavía no han fundido de alguna forma sacar esa pena, sacar esa tristeza. Es normal que sientas llorando, hay normal que sientas tristeza y que no te comienzas. Pero quiero decirte que confías siempre en el propósito de Dios. Él sabe por qué permite las cosas. Como humanos muchas veces no tenemos la respuesta de por qué van a ser ciertas cosas, de por qué nuestra vida confía en las mismas. Pero yo te invito siempre a confiar en el propósito de Dios. A los jóvenes que estén aquí les invito siempre a confiarme en Dios. No importa que estén complicadas para que estén humildes. No importa que estén humildes o sea que estén humildes o sea que estén humildes. No importa si de repente parece como si ya no lo vas a hacer, como si no hay ninguna luz en el camino. Hay tiempos que son difíciles, te va a tocar llorar. Pero yo te invito siempre, siempre confía en el propósito de Dios. Amame, porque su palabra es a todos aquellos que le aman todas las cosas y ayudan para ti. ¿Cuál te lo crees en la mano? Eso es eso. Gracias. 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 Yo te esperaba ver Tengo posibilidad Fueron a tus pies Y a los momentos Que vivimos juntos Los tempos Los tempos ¡Gracias! 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 Dios os va a mi Dios Dios os va a hacer Dios os va a cumplir ¡Gracias! Palacios 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 ¡Gracias! 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 Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús ¡Gracias!